La verdad que todo cambia muchísimo. También la forma de entender el amor y sobre eso queremos hablar con Maripaz Paniagua, psicóloga del Colegio Profesional de Psicología de Aragón. Buenos días, Maripaz. Hola, buenos días. Bueno, en la calle así a priori la gente dice, bueno, sí, lo vamos a seguir celebrando, me ha gustado mucho, por lo menos compraremos un postecico rico. Pero es cierto que los tiempos están cambiando, la forma de entender el amor también, incluso se cuestiona el amor romántico. Vamos a empezar por ahí, Maripaz. ¿El amor romántico existe o es una construcción social? El romanticismo siempre ha existido. Otra cosa es el nombre que se les dé o la forma en la que quieran darlo a entender, ¿no? Pero el amor es algo que existe. Y el romanticismo también. Hay personas que son más expresivas y otras menos. Y eso pasa también en la misma pareja, ¿no? Una parte de la pareja es más romántica que la otra. Y cómo se lleva esto cuando la pareja de una persona es mucho más romántica, o no es nada romántica, y ahí hay un desencuentro de la forma de entender el romanticismo. Esto puede generar en algunas personas algo de frustración, ¿no? Cuando llegan estas fechas en las que parece que es obligatorio demostrar el amor. Sí, sí, crea conflicto, conflicto en la pareja. Son momentos en los que las personas, las parejas, se plantean incluso si merece la pena seguir, mantener la pareja, porque no está en su onda, como dicen, ¿no? Como se dice, o no. Sí, sí, se crea... A pesar de que sea algo cultural o algo social, ¿no? Porque depende de dónde esté, se vive de una manera o de otra. Claro, y es verdad que afortunadamente cada vez se habla con más normalidad de los diferentes tipos de amor. Estamos hablando de parejas, pero ahora mismo hablar de poliamor, hablar de relaciones abiertas, está la orden del día. ¿El romanticismo también en este tipo de relaciones tiene cabida? Sí, el romanticismo se puede expresar de distintas maneras, evidentemente. Se puede expresar tanto si hay dos como si hay tres personas, ¿no? O más, las que las personas decidan en esta relación. Entonces, no tiene por qué ser algo de dos. Y la diferencia en la que se establece la pareja, pues también tiene sentido, ¿no? En ese sentido. En otras personas no, ya sea de dos o de tres o de cuatro, no se da el romanticismo, pero ya por propio carácter de cada persona, como se los gestionan. Bueno, ¿y cómo podemos abordar a lo largo del año? Porque también nos decían, el amor es algo que se demuestra cada día. ¿Cómo podemos afrontar esas muestras de cariño o esa falta de ellas para que las relaciones funcionen? ¿Cómo de importantes son? Es fundamental. Es fundamental saber que hay que alimentarlo diariamente, porque hay relaciones de pareja, incluso súper jóvenes, que se dan cuenta que llevan dos, tres o más años y que se va enfriando. A mí me sigue resultando curioso, ¿no? Como parejas que no llegan a los 30, de 30 años de edad, y que a lo mejor llevan tres años y dicen, sí, ya es más fría la relación, ya es como que ya estamos cansados y no nos hemos dado cuenta de que no hemos hecho nada entre los dos, que sí se hace en sociedad, en el grupo, ¿no? O en el pueblo, o en la pandilla, pero no como pareja, no es lo mismo. Entonces, es fundamental. En todas relaciones es fundamental que se alimente, que se cuide la relación. Bueno, pues afrontemos este San Valentín como lo que es, una oportunidad para demostrar el amor, pero tampoco con esa presión a la que a veces, bueno, pues las redes sociales y algunas tradiciones, parece que nos abocan. Maripaz, Paniagua, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Y feliz San Valentín y que cada uno lo celebre como quiera y con quien quiera. Muchísimas gracias.